Mira, hola, Cassandra está durmiendo y estamos en el AVE para ir a Sevilla. Cassandra. Señor, hola. Muy bien, a ver. ¿Va a Sevilla? ¡Va a Sevilla! ¡Va a Sevilla! Hoy nos encontramos en Sevilla, ¿cómo se dice eso en chino? Hoy nos encontramos en Sevilla, ¿cómo se dice eso en chino? Seguiría Acompáñennos a conocer la ciudad que la primera impresión que tenemos es la ciudad de las naranjas Miren aquí el metro de Sevilla, así es, pasa por fuera Miren aquí todavía tienen caballitos, yo solo espero que los traten bien, es lo único que pido Que no los hagan llevar mucho peso, que los tengan en buenas condiciones ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Estamos ya en el tiempo para seguir usando este tipo de cosas o no? Está pasando el tren detrás de nosotros, allá está, allá está ¿Qué opinas Jaoyan? Sí, es una buena manera para ver el redondo de la ciudad Nos recomendaron que teníamos que subirnos a ese, así que a ver si nos subimos para darles un recorrido por ahí Estamos en este restaurante llamado Vinería Santelmo Y debo decir que lo recomiendo mucho porque Ya probamos un par de platos y estaban bien ricos, pero lo recomiendo mucho porque tiene esto El símbolo de comida vegetariana, entonces tiene muchas opciones vegetarianas Miren, aquí sale y a veces también sale con la opción de que si no es vegetariano, lo puedes cambiar y hacer vegetariano Aquí muestra los símbolos vegetarianos y un poco picante, obviamente la carta también está en español, pero también pedimos en inglés para Jaoyan Miren, aquí hay unas alcachofas y aquí hay un trigo de no sé qué, que parece como risotto, vamos a probarlo Miren, este es el famoso rascacielos y tienen una opción con salmón, que es el oficial Y aparte este que pedí yo, que es sin salmón, la opción vegetariana Decimos que al comerlo se está destrozando, pero creo que no hay opción A ver, a ver qué piensan ellos de este ¿Cómo comerlo? ¿Cómo comerlo? Puchita va Hay que hacerlo tirando Pero quiero comer este salmón Sí Y que hay suyo de allí Sí 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 Es igual No 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 le gustó mucho la suela Porque tiene quejas Sí Y no hay un helado No ¿Qué tal Jaoyan? Más o menos Sí, más o menos Ah, pucha Este hummus, aquí pedimos hummus con pampita A ver qué tal A Jaoyan le gusta mucho, pero no sé si a la mamá le gusta Un helado Papá está ¿No? 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 Sí Normal 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 No Estones Aquí hay que hacer una fila muy muy larga y además la entrada cuesta alrededor de 9 euros creo que no lo vamos a pagar no sé si nos estaremos perdiendo de mucho pero creo que no y aquí está la catedral estoy impresionada porque sevilla está llena llena de estos árboles de naranjas y vamos a probar si se puede comer uno no le preguntamos a una chica que vive acá y ya dijo que la verdad los que viven en sevilla no comen esto la mamá dice que le sacan una fotito con todas las naranjas jajaja el mejor guía turístico de todo el mundo dice que esa torre de oro aquí se guardaban antiguamente todos los tesoros que los españoles traían de latinoamérica de perú dice en su libro de Lonely Planet de perú y de latinoamérica en general le creen o no le creen denle un me gusta al vídeo si le creen ok esto ha sido el vídeo de hoy se les gustó este vídeo tenemos un me gusta y si les gustó mucho este vídeo por favor suscribanse a nuestro canal bye bye